Música Así es amigos de Zamora Televisión, nos hemos trasladado aquí mismo en el centro de nuestra ciudad donde una actividad especial para las personas con discapacidad, también celebran su Navidad a mi lado se encuentra José Ramón, coméntenos, ¿cómo se siente esta tarde en la que está compartiendo con muchos de sus amigos en una actividad especial para celebrar la Navidad? Bueno, ante que todo, muy buenas tardes a todos los televidentes que van a ver este espacio Este evento se está haciendo, ya es la tercera vez que se hace, lo hemos venido haciendo y bueno, de una manera así, para sentirnos unidos todos los discapacitados porque muchas veces hay muchos que, como te digo, en cierta forma estamos como apartados nos mantienen así como aislados, nos ignoran entonces nosotros tomamos la iniciativa para hacer este evento para justamente todos los discapacitados se sientan bien, se sientan un día menos, un día diferente a los demás Así es, demostrando también que están unidos y que no necesariamente dispersos, sino que se agrupan en una ocasión especial Claro, sí, así es, porque de alguna manera tenemos que unirnos, porque así separados no vamos a lograr nada O sea, como dice la frase célebre de Bolívar, en la unión está la fuerza Así es, bueno, y a mi lado también, Miguel Ángel, el amigo habla de unión y yo pienso que eso es lo que florece en cada actividad especial Ustedes aquí unidos, entonces, ese es el mensaje que transmiten y qué más agregarían en este espacio Bueno, ante todo, muy buenas tardes, para mí de verdad es un honor estar compartiendo aquí con la Fundación Fundiza El buen samaritano por las personas con discapacidad, de verdad me siento bastante honrado por la participación de las personas con discapacidad Y es verdad, como dice mi amigo José Ramón, tenemos que tratar de organizarnos más, unirnos Para que así nos puedan sentir y el pueblo nos pueda escuchar, y no tanto el pueblo, sino las instituciones del Estado Debido a que últimamente somos personas que todavía seguimos siendo excluidas de la sociedad Ya que existe una ley, pero lamentablemente todavía sigue siendo letra muerta Ya que las mismas empresas, las mismas empresas no quieren incorporar todavía el 5% de las personas con discapacidad Ya que las instituciones lo cumplen con el ejemplo Así es, entonces ustedes hoy están demostrando que no necesitan, tal vez a pesar de que tengan sus discapacidades Para organizarse, para estar juntos, qué bueno sería entonces que los organizaran y que los apoyaran aún más, ¿verdad? Gracias a Dios, bueno, mediante la Fundación nos estamos empezando a organizar Ya tenemos tiempos trabajando por la organización Y tenemos que seguir organizándonos y trabajando para eso Para que así nos respeten y se hagan cumplir Porque ya como le estaba comentando a Miguel Ortiz Nosotros no somos unos niños No somos unos animalitos Que todavía la gente no piensa tener excluidos, encerrados No, nosotros somos personas también Y también tenemos necesidades y tenemos familia Claro que sí, bueno, yo les quiero comentar entonces aprovechando De que en Zamora Televisión tienen las puertas abiertas para participar En Zamora Televisión no hay limitantes para nadie Si usted quiere crear, tiene un talento especial O simplemente quiere proyectar un mensaje positivo para la comunidad, lo pueden hacer Le pregunto, José Ramón, ¿usted tiene alguna actividad especial? ¿Algún talento? ¿Algo que nos pueda ofrecer para Zamora Televisión? El talento, bueno, lo que tenemos es nosotros que tenemos agilidad Y nos movemos, no tenemos, como decir, no tenemos quien nos pare El hermano y yo siempre andamos juntos por ahí Unido, yo lo empujo a él Como decía yo, él es mi soy, yo soy sus pies Ah, bueno, el apoyo Y estamos juntos y, bueno, hay muchos discapacitados que tienen sus talentos musicales Y hay mucho, mucho, mucho talento entre los discapacitados Porque no somos discapacitados, somos especiales Especiales, bueno Igualmente, como decía el camarada Hay oportunidad, hay talentos y hay potencial ¿Consideras entonces que se puede abrir un espacio? Sí, sí, eso es lo que, justamente Eso estamos tratando de crear un proyecto Si Miguel Ortino, por lo menos no da la oportunidad de crear un espacio en Zamora TV Sería un fenómeno Como estamos diciendo, mira, no hay mayor discapacidad que una mente negativa Y fíjese, yo anduve todos estos días con José Ramón Como él lo estaba comentando Yo era su soy, él era mis piernas O sea que no hay limitantes Todas las personas con discapacidad que quieran participar pueden hacerlo Claro que sí, bueno, te digo una cosa No es Miguel Ángel el que pueda caer o no Allí las puertas están abiertas Y estamos un equipo trabajando para que ustedes estén allí Participando Así que no tengan ningún temor Bueno, ya para finalizar esta entrevista Bueno, quiero que les digan A toda la familia que los está observando en esta Navidad ¿Qué deben hacer para tener una Navidad feliz? Bueno, ¿qué deben hacer? Bueno, lo único que tienen que hacer es Hacer todo de corazón Hacer, buscar siempre la verdad Bueno, yo como cristiano Porque es lo que yo lo digo Porque es buscar la verdad La verdad La verdad Y la vida que es Cristo Jesús Así es Con todo Bueno, la palabra lo dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y con Él lo tenemos todo Amén La fortaleza o no lo da el Señor Claro que sí, amén Y por este lado Bueno, agradeciéndole también a ustedes Por haber abarcado este espacio Como siempre, comprometido con el pueblo De verdad, muy agradecido Y agradecido también con las personas que nos ayudaron Que hicieron todo esto posible Con los comerciantes Y algunos concejales que nos tendieron la mano Por el permiso de ustedes Quiero hacer una oración Antes de empezar esto Amén 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 Por favor, si tiene otra gracia En sus ojos Nuestro Señor Hermano Padre de la Gloria Te amamos Gracias por este dieta Hermoso que nos has dado Señor Te metió gracias Por el buen día Medio de vida Señor Te pido que en este momento Que va a ser este Estadero Para Discapacitados Señor Te pido que nos bendiga Cada vez que estamos aquí Señor Para que tu salga Proyección para tu gloria Y tu honra Que todo salga en mi historia Lo declaramos en mi nombre El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Bueno Voy a tocarles Venezuela Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.